Muy buenas, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Encantada de compartir otro programa con ustedes, un nuevo programa que creo que les gustará porque, como yo, saldrán enriquecidos con las aportaciones de nuestro nuevo invitado de hoy. Él es Javier Segura Zariquiegui. No sé si pronunció bien el apellido. Correctamente, procesamente. Bueno, pues Javier ahora es delegado de enseñanza en la diócesis de Getafe desde el 2010. Y está muy en contacto con el mundo de la enseñanza, con una vocación impresionante, por lo que veo en su trayectoria, y de una entrega muy generosa, por lo que he visto también. También participan muchos proyectos educativos en diversos ámbitos, en enseñanza religiosa también, y bueno, de música, después mucho también con los jóvenes en el ámbito de la espiritualidad, y bueno, un largo etcétera. Así que, sin más demora, Javier, entramos en contacto contigo para que nos cuentes. Yo quería primero algo de oído de las Milicias de Santa María, de la que no tengo mucha idea y nos encantaría que nos introdujeras. Bueno, sí, sí. Pues el Grupo de la Milicia de Santa María es un movimiento apostólico juvenil que fundó un jesuita, el padre Tomás Morales, que hoy está en proceso de beatificación. Y bueno, pues que su inquietud era muy fuerte con el tema de los laicos, y que los laicos tuviésemos conciencia de nuestra misión en medio del mundo, y también la formación de los jóvenes. Entonces, este grupo juvenil, pues aúna las dos cosas. Quiere ser un ámbito de formación para jóvenes, y a la vez que esa formación sea en un estilo de liderazgo cristiano fuerte, que les permita el día de mañana estar en la sociedad activamente, como cristianos laicos. O sea, que es interesantísimo, porque hoy día precisamente nos hacen falta grupos así, que sean atractivos además, ¿no? Porque, ¿en qué tipo de cosas trabajáis? Sí, la verdad que el trabajo con los jóvenes de hoy, obviamente, pues hay una parte que es la de siempre, porque el joven sigue teniendo esas mismas inquietudes, ideales, deseos de algo grande, de algo bello. Pero a la vez es el joven de hoy, con lo cual, pues tienes que escoger su mentalidad, sus nuevas tecnologías, etc. Nosotros trabajamos mucho con el tema de la naturaleza. Creemos que la naturaleza es un ámbito, pues a la vez, ¿no?, de formación excepcional, por lo que supone de esfuerzo, de descubrimiento, también desde un punto de vista espiritual, ¿no?, de conocer a Dios a través de la naturaleza. Y luego, porque, de hecho, a nivel, ya diría, más actual, ¿no?, en una sociedad que está tan mediatizada por las redes sociales, lo virtual, etc., conseguir a los jóvenes meterlos en la naturaleza y darles una dosis de realismo que necesitan. Así que, por eso, por ejemplo, ahora estamos ya organizando campamentos para el verano y, digamos, siempre hay una línea y muy, muy de contacto con la naturaleza. Ah, qué bien, qué bien, porque, hombre, sobre todo para familias que nos estarán escuchando, que sepan que es un medio muy bueno para utilizar, porque, vamos, que tienen ahí del que se pueden valer, ¿no?, y que a los chicos, pues en verano, muchas veces que no sabes con quién van, con quién no van, si de confianza o no, pues esto sería estupendo. Después, antes de que termine el programa, nos darás una página web o algún contacto para que no se quede esto sin conexión, ¿eh?, con... Bueno, después, entonces, la milicia de Santa María, ¿tú, por ejemplo, la conociste cuando eras joven o...? La conocí con 14 años, bueno, antes, con 13. Y siempre te encantaron, ¿o qué? Ha sido el grupo donde yo he crecido, sí, donde, bueno, de la mano de este sacerdote, Jesuita del Padre Morales, y también muy especialmente de Abelardo de Armas, que quizás a alguno de los oyentes, pues les pueda sonar por las vigilias de la Inmaculada, ¿no?, que especialmente en Madrid tenían una gran fuerza y, bueno, era más, pues un hombre impresionante, ¿no?, y, bueno, pues ya desde pequeño, la verdad que fue, pues bueno, lo que ocurre con esas edades, ¿no?, que estás un poco alejado de Dios, bueno, más o menos, ¿no?, lo que uno puede estar, que tampoco es tanto, pero que sí que hay algo que te conquista, ¿no?, y, bueno, pues nada, desde entonces aquí estamos, ¿no? Ahí estás y no has dejado de trabajar en ello, ¿no?, por lo que veo. No, porque, pues la verdad que te incorporas, bueno, yo creo que la dinámica de todo grupo, ¿no?, tú estás ahí como joven recibiendo y llega un momento en que empiezas a dar y lo que tú has recibido gratis tienes que darlo gratis. Y, bueno, pues empiezas en esa dinámica ya, pues de educador, también, bueno, a mí en ese sentido una cosa que me fascinó desde el principio y me parece muy importante hoy en día, también en esa labor de educar personalmente, ¿no?, la charla personal con cada uno de los jóvenes, orientando y viendo las dificultades, bueno, pues ya enseguida me enganché en esa dinámica y, bueno, pues ahí estamos. Oye, qué interesante, Javier. Y, bueno, sobre otra de las cosas, como delegado de enseñanza ahora en Getafe, de la diócesis de Getafe, ¿qué es lo que, qué proyectos se están llevando a cabo? Porque es bastante amplia, ¿no?, toda la zona que os toca y con bastante población, por lo que he visto tenéis muchísimas actividades. Sí, la diócesis de Getafe, pues es una de las más grandes de España, ¿no? Empezó, pues va a cumplir ahora 25 años, o sea, es una diócesis muy joven, pero la verdad que es una diócesis con una gran vitalidad, ¿no? Bueno, quizás por eso, primero por la cantidad de gente, estamos hablando, pues, de millón y medio de personas. Son muchas poblaciones, algunas mayores que muchas capitales de provincia, ¿no? Mostoles, pues tiene 250.000 habitantes, bueno, etc. El número de población marca, y luego es una población joven. Hace poco, no sé si seguirá, el lema era que era la diócesis más joven de toda Europa. Bueno, pues esta zona creció mucho con la industrialización, entonces todas esas familias, pues son las que han tenido esos hijos, que están marcando, pues, ese ritmo de la diócesis. Y es verdad que, claro, es una diócesis empezando, con lo cual, en ese sentido tiene una ventaja, ¿no? Hay poca estructura diocesana, por decirlo así, se va construyendo poco a poco, pero hay una gran vitalidad, primero por sacerdotes, que hay muchos sacerdotes jóvenes. Entonces, pues esa vitalidad del sacerdote joven, su capacidad de entrar en muchos ambientes, pues yo creo que se nota, ¿no? Y hay un movimiento fuerte, yo creo, de pastoral juvenil, que funciona muy, muy bien en la diócesis. Y luego, pues en enseñanza, pues ahí estamos, es el campo que más me toca a mí, y ahí estamos también, pues con toda la energía posible, ¿no? Claro, ¿por qué? Y sí, lo que me preguntabas, proyectos, bueno, pues ahí, bueno, lo más importante es el día a día del profesor en su aula, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo insustituible. Pero luego, es verdad que desde la delegación estamos planteando distintas propuestas, ¿no? A los profesores, que se suman los que quieren, y que, bueno, pues están teniendo, primero, yo creo que una acogida fuerte, y esperemos que fruto, ¿no? Así la más reciente es la de Viaje a Narnia, que, bueno, pues hemos reunido esta última vez, pues a dos mil jóvenes, de sexto de primaria y primero de la ESO, y que, bueno, pues suena a la gente por el tema de las crónicas de Narnia, ¿no? Los libros y las películas que luego ha sacado Walt Disney. Estos libros fueron escritos para explicar el cristianismo a los jóvenes, a los niños, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido retomar desde ahí, y, bueno, por una parte potenciarlos como lectura, los niños y jóvenes de hoy necesitan lecturas zonas, y luego, pues darles también un sentido, casi iba a decir, de aventura, ¿no? De experiencia. Lo que hacemos es recrear durante un día el libro, ¿no? Pues por medio de juegos, los profesores disfrazados de los personajes de la película, buscando también, en este caso, pues un paisaje que evoque. Por ejemplo, hemos tenido en la graja de San Islefonso, que realmente, pues es un paisaje narniano total. Y, bueno, pues a la vez, dando la oportunidad, ¿no?, de que los niños se acerquen al sacramento de la confesión, que puedan tener una vivencia también de oración. Bueno, la verdad que es una jornada muy completa, que, pues son más de 120 profesores los que se han involucrado este año. Qué impresionante, ¿eh? Porque para los niños es muy atractivo. Claro, claro, que encuentro que para los niños es muy atractivo, porque es algo muy diferente, que rompe con estar sentados y no tener plan el fin de semana o lo que sea, que verdaderamente les llama. Pero involucrar a 120 profesores también tiene mucho tirón, ¿no? Sí, 140 monitores, alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato. Esta jornada es una jornada dentro del horario escolar, de hecho. O sea, el planteamiento es que igual que hay otras asignaturas que tienen sus salidas, de historia, de, bueno, etcétera, pues que también la asignatura de religión tiene una actividad que plantea, ¿no? Sí, sí, los chavales dicen, bueno, esta es la salida más bonita de todas las que hacemos. Claro. Porque hay mucho trabajo de fondo, mucho trabajo previo, en la propia salida es muy, muy dinámica, muy interactiva y entonces, bueno, pues yo creo que sí que se consigue ese efecto, ¿no? De que por una parte es atractiva, hace atractiva la asignatura y a la vez les ayuda, pues lo que quería el autor, ¿no? Les ayuda a encontrar el cristianismo de otra forma. Claro. Y que, hablando de eso, de la asignatura de religión y de que sea atractiva, ¿qué importante es? Me imagino, claro, que estáis trabajando en la formación del profesorado, porque he visto un vídeo de la Dios de sí que es fantástico, que es cómo empieza un profesor la clase, ¿no? Y, desde luego, la importancia que tiene. Estamos trabajando mucho, ¿no?, en la formación continua del profesorado. El profesorado de religión es un profesorado ya de entrada muy bien formado. No, hasta una idea que, en secundaria, pues tiene que ser licenciado en cualquier asignatura. Por ejemplo, pues yo soy de licenciatura en filología inglesa, ¿no? Y luego, además de eso, tiene que tener una diplomatura en ciencias religiosas. O sea, que tiene ya, de por sí, más formación que cualquier otro profesor, simplemente por lo que le exige la ley, ¿no? Además de eso, lógicamente, trabajamos mucho en la formación continua, ¿no? Primero, los primeros años en que sea una formación, digamos, sistemática, teológica. Entonces, ahí hacen como una diplomatura en ciencias religiosas. Y después, en la formación de distintos cursos, ¿no? Ya con las facetas de pedagogía, diálogo, ciencia, fe. Anualmente, organizamos unos catorce cursos de formación para los profesores. O sea, que tienes muchísimo trabajo, entre todo la grande, la amplitud de lo que os toca. Y la cantidad de profesores, muchísimos. Y lo que pasa es que lo veo que tienes, hay mucha eficacia en el trabajo, ¿eh? Que eso será muy grato, ¿no? Bueno, eficacia. Como todo en la vida, y sobre todo lo que es evangelización, pues tienes, pues primero, éxitos, fracasos, bueno, de todo, ¿no? Y, bueno, pues a veces cuando uno ve que la cruz del Señor está presente, pues casi te da ilusión. Porque dices, bueno, vamos por buen camino. Eso, sí, sí. Porque suele ser peligroso cuando todo es éxito, ¿no? Sí, es verdad. Y sí que creo que hay fruto, ¿no? Sobre todo el más escondido. Yo confío muchísimo porque así, bueno, primero lo comprobé yo cuando he sido profesor. Ahora estoy liberado para esta función, ¿no? Y lo veo en el día a día de los profesores. Creo que el fruto mayor se da en ese tú a tú. En cada profesor con su alumno que, pues que llegas al corazón, que eres capaz de abrirle expectativas nuevas. Y ahí me parece que, claro, pues son, en la diócesis de Getafe, pues más de 400 profesores, ¿no? En toda la república. Y siendo muy consciente de que a muchos de esos jóvenes solamente les puede hablar de Dios en profesor de religión. No quieren otro ámbito, otra referencia que les pueda comunicar, ¿no? Claro. Así que, bueno, yo creo que la iglesia en España tendría que ser muy, muy consciente de la importancia de la clase de religión. Sí, 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 verdaderamente. Pues eso desde luego es una maravilla, como tú dices, el darle importancia a esas clases de religión. Que hoy día, además, en las diócesis, los obispos animan a todos los padres a que los niños se apunten por lo importante que son, como tú dices. Sí, pero ahí, fíjate, aunque los obispos tienen que animar, ¿qué van a hacer? Oye, es que, obviamente, ¿no? Pero yo creo que es una concienciación más de los cristianos, ¿no? Un padre cristiano se preocupa por la formación de su hijo. Sí. Y se tiene que preocupar, pues, porque aprenda inglés, lógicamente, o aprenda matemáticas, pero también decir qué horizontes, ¿no?, qué referencias. Y un padre cristiano no puede dejar la religión y la formación moral de su hijo a expensas de, bueno, tú a lo que te dé la gana, ¿no? Cuando nos está pasando, ¿no? En vez con chavalillos muy, muy pequeños, que el padre dice, bueno, tú eliges, ¿no? Tienes que tomarte muy en serio, saber aconsejar, etcétera, ¿no? Y yo creo que, en ese sentido, en la medida que los cristianos de a pie, ¿no?, crezcamos en madurez como cristianos y tomarnos en serio cada aspecto de nuestra vida, especialmente la formación de los hijos, pues no hará falta tanto que sean los obispos los que nos lo digan, ¿no? Claro. Pero sí, sí, ahí tenemos que estar todos apoyando. Y además lo que decías en el tráiler ese pequeño, el profesor, lo que le dice a los alumnos es eso, que del enfoque de esa clase tan interesante, ahí va a erradicar después cómo tú vas a plantear tu vida, cómo te, todo el arte, dónde lo sitúas, dónde sitúas tú, dónde vives, dónde es tu sociedad, ¿no? Y entonces son... Fíjate, yo soy de Navarra. Sí. A mí me gustaba decir, mira, quitar la religión en Navarra y es que, ¿qué te queda? Quitas los San Fermines. Es verdad, sí, sí. Bueno, quitas a San Francisco, Javier, quitas el camino de Santiago. Y bueno, espera, espera. Pues es verdad, nuestra sociedad ha quedado configurada por la cultura cristiana. Y quien quiera entenderla no lo hará nunca si no entiende lo que es el hecho religioso. Pero más allá todavía, ¿no? O sea, la persona no se entiende sin esa dimensión personal de interioridad, de espiritualidad y al final, pues, la forma del cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una educación que no es capaz de presentar estas realidades, pues es una educación que se queda coja, ¿no? Así que, evidentemente, ¿no? Yo creo que en ese sentido va más allá de una simple, digamos, adscripción, porque yo soy católico, entonces, bueno, pues tengo que apuntar la religión, ¿no? Como quien apunta a un club de fútbol, ¿no? No, no, no. Es algo mucho más profundo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa que no quiero que se me quede en el tintero es la iniciativa que se llama Los laicos en marcha, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, en la que tú tienes parte muy importante, que nos cuentes también un poco sobre ese proyecto que tiene entre manos. Bueno, pues parte, como has podido ver un poco por lo que te decía antes, ¿no? De esa formación del Padre Morales y de Abelardo, de la importancia que tenemos los laicos en la Iglesia, ¿no? Es verdad que durante mucho tiempo quizás hemos estado como en segunda fila, diciendo, bueno, pues ahí están los sacerdotes, los obispos, que son las religiosas, que son los que, digamos, cristianos de primera categoría y luego en segunda división los laicos. Bueno, nunca ha sido así desde el principio, ¿no? Y más, pues si cabe, desde el Vaticano II, pues ha quedado más subrayado todavía, ¿no? Que lo esencial es el bautismo y que tenemos los bautizados que ser conscientes de nuestra consagración por el bautismo. Bueno, el Padre Morales ahí lo tenía muy claro y lo planteó, ¿no? Hablaba del gran gigante dormido. Si todos los laicos nos despertásemos, ¿no?, de nuestro letarro y tomásemos conciencia de nuestra misión en medio del mundo, primero de transformar este mundo según el corazón de Dios y, en segundo lugar, de que otros conozcan a Dios, ¿no?, los que viven a nuestro lado. Bueno, pues un poco de eso se trata, ¿no? Laicos en Marcha, bueno, tiene una página web que, bueno, se puede visitar, laicosenmarcha.es Sí, a ver, a ver, repítela, repite la página web. ...y presentar distintas iniciativas, muchas de ellas, lógicamente, nacidas desde el carisma del Padre Morales, pero, bueno, más allá, cualquier iniciativa de laicos que quieran dar a conocer lo que ellos hacen o coger referencias, pues ahí está, ¿no? Y lo que estamos intentando en ese sentido, pues es impulsar y concienciarnos de esa labor, ¿no? Así que, bueno, pues ahí vamos desplegando distintas iniciativas. Es que yo creo que, pues, pueden ser muy bonitas, ¿no? Como comentaba el otro día, ¿no?, con unos amigos, por ejemplo, dentro de ese marco, pues, en la que ha salido este año de Sabor y Saber, un grupo de cocineros que han decidido evangelizar desde la comida. Ah, mira. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, están preparando platos en torno a un tema sobre el que se va hablando, ¿no?, pues, el cambio climático. Sí. Entonces, empiezan a preparar platos que reflejen cómo es el cambio climático, etcétera, tal, y los, digamos, mientras se está cenando, se va hablando de ese tema desde la visión de un cristiano, ¿no? Porque, por ejemplo, en un tema como este, pues se puede meter mucho, ¿no?, de esa ideología que la madre naturaleza, que hay que proteger y que es el sujeto de derechos, ¿no?, la carta de la tierra y todo, un poco toda esta línea, ¿no? Sí. Muy estilo New Age. Bueno, pues, de un grupo de cocineros y de universitarios salió esa iniciativa, ¿no? Muy interesante. Eso es lo que nos gustaría, ¿no?, que cada uno desde su hacer, pues, pueda decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo? Oye, pero vamos a ver, ¿la página web cuál es? Laicos en Marcha. Sí. Y yo creo que es .es. Laicos en Marcha.es. Y entonces, quien quiera participar, esto engloba, no es excluyente de nada, ni de nadie, no hay que ser, es cualquier laico el que puede intervenir, ¿no? Porque ahí, hombre, tenemos un correo electrónico, si alguien quiere, por ejemplo, poner una iniciativa y colgarla en la página web, pues, la iniciativa que él está poniendo en marcha, pues, lo que hacemos normalmente es la difundimos por el boletín, que llega a todo el que quiere que le lleguen las noticias, a su correo electrónico, y entonces, bueno, pues, así la gente que está, digamos, en esa red, pues, conoce lo que están haciendo otros. Si, bueno, a veces solo conoces, ya, mira qué interesante, pero otras veces dicen, anda, pero si yo me podría sumar a esto, porque son gente que está en mi profesión, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, un grupo de profesionales autónomos, pues, me comentaban, oye, pues, nosotros vamos a empezar a reunirnos para ver qué podemos hacer, pues, igual hay algún otro autónomo fontanero que dice, joder, ¿y yo cómo vivo esto como cristiano en mi profesión, no? Ve la iniciativa y, bueno, pues, se pone en contacto, etcétera, con él. Ay, qué interesante, ¿eh? Sí, que, bueno, está muy embrionaria, porque, bueno, pues, el proyecto, aunque lleva años, en cuanto a que llevamos años trabajando en este carisma, ¿no? Pero el proyecto, pues, lleva, pues, pocos años, ¿no? Tres años. Pero, bueno, la verdad que va siendo, pues, un poco de aglutinante y de motor, ¿no? De laicos. Hombre, y después muy actual, que es muy en la línea de los jóvenes de hoy, con la página web, con ese movimiento tan rápido, esas iniciativas, esa creatividad, ¿no? Y que es muy importante estar al día, ¿no? Y lo encuentro muy interesante. Sí, la verdad que a veces nos cuesta un poco, ya siempre he sido, de esto de las nuevas tecnologías, me cuesta, me eché el móvil tarde y el Twitter me lo he hecho tarde también, pero, bueno, eso ya va en carácter, pero te das cuenta de que es necesario estar ahí, como, pues, los papás últimos nos están impulsando. Hay que saber estar y hay que enseñar a los jóvenes a saber estar, ¿no? A que no les fagocite ese ambiente. Pero, por otra parte, hay que estar, ¿no? Y como cristianos, sabiendo dar testimonio, utilizarlo para el bien, todas esas herramientas, pues, que en este momento la sociedad nos pone las manos, ¿no? Javier, pues, qué bien que todo lo que nos has contado. Te agradecemos muchísimo. Se nos acaba el tiempo, que seguiríamos hablando contigo. Y lo único, si quieres dar tres pinceladas para terminar, porque... Bueno, yo insistiría mucho en la dimensión espiritual. Yo creo que eso es algo vital. Nada de lo que uno pretende hacer de, bueno, de evangelización, y muy en concreto, pues, los laicos, ¿no? Puede ser sin una vida espiritual profunda. Entonces, yo insistiría mucho en esa clave de la necesidad de cultivar la vida interior, en concreto sacar un tiempo de oración ante el Señor, ante el Sagrario. Y muy en concreto, a mí, pues, personalmente me ayuda mucho a realizar ejercicios espirituales ignacianos cada año, ¿no? Ese tiempo que te quedas en silencio ante Dios, que revisas el año que llegas a lo más profundo de tu relación con Él, y que también supone, pues, un impulso fuerte, ¿no? Nuevo y renovador cada año. Yo esa clave sí que me parece que complementa, ¿no? Todo lo que hemos hablado anteriormente, y que coloca las cosas en su sitio. Porque al final todo esto, pues, lo hacemos por el Señor. Pues sí. Esa es la fuerza, esa es la... Donde tiene que salir todo. Javier, pues, millones de gracias, ¿eh? Por esta entrevista, y a lo mejor más adelante te llamamos otro día. Pues nada, para lo que queráis, y también, pues, muchas felicidades por vuestro programa y por toda esa misión que estáis realizando. Gracias, Javier. El gusto es nuestro, ¿eh? Un saludo. Un abrazo. Hasta otro día. Bueno, queridos oyentes, aquí terminamos la entrevista tan interesante, tan actual, y una de manos de una persona que nos enseña a trabajar en el mundo actual. A nosotros, fundamentándonos en la oración, que es la base, porque nuestra base está en Cristo. Así que, hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video